Quiero agradecer a todos nuestros sacerdotes por su sí, por su trabajo, por su testimonio, por su entrega. Mucho, la mayoría, digamos todos, están en parroquias difíciles, con muchas limitaciones, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero están contentos trabajando, sirviendo a Dios y a la Iglesia. Le pedimos a San Juan María Vianney que ayude a nuestros sacerdotes. Le felicitamos en este día del párroco, Día de los Sacerdotes. San Juan María Vianney es el patrono de todos los sacerdotes del mundo. Un hombre que transformó su parroquia amando a Dios y amando a su pueblo. Les agradecemos su apoyo, sus oraciones, especialmente a Mosaire, que ha hecho un trido en honor a San Juan María Vianney, rogando por los sacerdotes. Y hoy ofrecen también esta misa por todos nuestros sacerdotes. Y Mosaire es el movimiento que se compromete a rezar y hacer rezar a otros por los sacerdotes. rogamos también por los sacerdotes enfermos, los que ya están jubilados, los ancianos, para que el Señor les consuele, les anime, les ayude en sus vidas. Hoy las lecturas de este domingo nos hablan de los dos caminos que nos presenta toda la Sagrada Escritura, dos formas de vivir. vivir. La primera forma de vivir es vivir para sí mismos. Todo yo. Y por conservar ese yo, por trabajar solamente para mí mismo, entonces soy capaz de cometer injusticias, de cometer robos, de cometer crímenes, de pisotear al otro, de dañar la dignidad de la persona del otro, de tu esposo, de tu esposa, del vecino, de la sociedad, del barrio, con tal de conseguir satisfacer mi yo. Esa es una forma de vivir. Y eso es lo que condena el Señor hoy en el Evangelio, que por la avaricia, por saciar su yo, eso provoca incluso guerras, muchos males, mucha destrucción. Por el afán de conservar su yo, servirse a sí mismo, satisfacer su egoísmo, como el hombre es capaz de cometer todos los males, las guerras, las injusticias, dañar al otro. No le importa pasar por encima del otro. Esa es una forma de vivir del hombre que se da mucho a todos los niveles, a veces menos fuerte o se nota menos en la vida de nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo se nota mucho. Esa avaricia, esa codicia por el tener, por el conservar el poder, satisfacción del yo, se destruye, se daña a los demás. La otra forma de vivir que nos presenta el Evangelio es vivir delante de Dios. Y este vivir delante de Dios es buscar los bienes de arriba, como nos dice San Pablo, es buscar los bienes de Dios, enriquecerse según Dios, en orden a Dios. Y allí se nos invita a buscar los valores verdaderos de la persona humana, como la verdad, la justicia, la libertad. Trabajar por eso. No es malo, no condena el Evangelio, el trabajo del hombre, no condena el tener dinero, sus ahorritos, porque no es el tema. El tema es el hombre que se dedica completamente a servirse a sí mismo y ya no le importa dañar a los demás. Pero alguien que trabaja por la dignidad de la persona humana para que su familia tenga trabajo, educación, salud, lo digno para vivir, su casa, eso más bien está construyendo la dignidad de la persona humana. El Evangelio entonces de hoy se le presenta a un hombre a Jesús y le dice, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús extrañamente no responde a esa petición, poniéndose a mediar para repartir la herencia en estos hermanos que se están peleando por la herencia. Jesús dice, los dos son con una actitud mala, con avaricia, los dos son avarientos. Porque uno, por la avaricia, por el afán de tener, es capaz de robarle a su hermano la herencia. Y el otro, por la avaricia, por el afán de tener, es capaz de denunciar y matar a su hermano. Por eso Jesús va a la raíz del problema. La raíz del problema es la avaricia. El hombre que vive para sí mismo, que quiere asegurar su vida. Y por eso el Señor nos pone hoy una parábola, un ejemplo, para enseñarnos que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Y nos presenta la parábola, un hombre que tuvo una gran cosecha, trabajó mucho, y se dice, ahora qué voy a hacer con tantos bienes. Entonces hizo graneros más grandes y se dice, ya tengo bienes acumulados para muchos años. Pone su confianza en los bienes. Entonces ahora descansa, come, bebe y date la buena vida. Piensa que la buena vida viene de los bienes acumulados. Es decir, es el tipo de hombre material o económico que se dedica solamente a los recursos económicos, a hacerse rico en orden a la economía material. Y nos dice el Señor una cosa bien clara, bien fuerte, a ese tipo de hombre que piensa que la felicidad está en los bienes acumulados, que el descanso está, viene de los bienes que posee, que la felicidad, la buena vida, viene de los bienes. El hombre económico, podemos llamarlo a ese, el hombre que se dedica a trabajar por la economía, nos dice algo fuerte al hombre económico. Esta misma noche vas a morir, insensato, tonto. Es decir, nos dice algo fuerte el Evangelio, nos dice algo fuerte Jesús, nos dice que el hombre que se dedica a la economía no tiene futuro, no tiene futuro. Esta misma noche vas a morir. Y lo dice de una forma hasta sarcástica, para quien serán todos tus bienes, a quien le van a quedar, quien los va a disfrutar. El hombre económico, materialista, que se dedica solamente al trabajo, al trabajo, olvidándose de Dios, no tiene futuro. Es una palabra fuerte. No tiene futuro. El Señor nos invita a pasar al hombre que se hace rico en orden a Dios. que atesora tesoros en el cielo. Ese sí tiene futuro. Es el hombre del espíritu, el hombre espiritual. Ese sí tiene futuro. El Señor nos dice, eso le pasa al que amontona riqueza para sí mismo, y no se hace rico de lo que vale ante Dios. El Señor nos invita a hacernos ricos de lo que vale ante Dios. A trabajar más para hacernos ricos de las cosas de Dios. El Evangelio nos anima para que trabajemos para la riqueza de Dios. Nosotros tenemos que no desatender las cosas humanas. Trabajar por la dignidad del hombre para que todos tengan un trabajo digno, que puedan vivir bien con lo necesario. Pero evitar pasar a la avaricia, a la ansia de tener y por tener, que no le importa al codicioso matar al otro, pisotear la dignidad de la persona del otro. Que seamos ricos delante de Dios, en la justicia, en los bienes terrenales, en la libertad, en la paz. Son los valores de Dios con los cuales tenemos que ser ricos. que esta palabra nos ayude, nos anime, para que cada uno de nosotros no amontone cosas para sí mismo. Es para todos, aunque seamos pobres. Cuando, si nos descuidamos, vamos amontonando un montón de calaches viejos, porque todos los que estamos aquí somos pobres. tenemos un montón de cosas viejas, pero estamos amontonando cosas para nosotros y no nos hacemos ricos de lo que vale ante Dios. Ya no digamos los que tienen más posibilidades, los que tienen poder, tienen esa tentación de amontonar riquezas y poder para sí mismos y no hacerse ricos de lo que vale ante Dios. Que esta palabra nos anime, nos ayude a ser no el hombre de la economía, sino el hombre del espíritu. Porque el hombre de la economía, como hemos dicho, que se dedica solamente a lo económico, no tiene futuro. El hombre del espíritu tiene todo el futuro por delante. ¡Gracias!